Bienvenidos a Polémica en Barra Bar, un nuevo episodio, aquí nos reúne, ¿será el último de fin de año? Y este es el último, sí, antes del fin de año. Vos decís que no llegamos a ser uno el 24, cuando suena el pager el 24 de diciembre a la noche, ¿no nos hagamos? Claro, si estás de guardia, por ahí, pero yo creo que no llegamos. Así que bueno, les agradecemos de estar acá de nuevo, tenemos un nuevo episodio con muchas cosas interesantes para contar. Así que, Ariel, ¿qué tenemos? Como siempre, bueno, tenemos de todo, tenemos noticias, tenemos eventos en los que estuvimos, muchas cosas que les vamos a contar. Arrancamos como siempre saludando al Ecospace, que estamos grabando todo este año, nos recibieron, así que muchas gracias. Nos mancaron todo el año, le desarmamos todo el año al Ecospace y acá estuvieron los toicos. Después se lo volvamos a armar, pero bueno, se lo desarmamos. Y como siempre también a Aria3 y a Edrans, que nos acompañan también como todos los episodios, así que si les parece ya comenzamos con lo que son las noticias. Y arrancamos este primer bloque de polémica en Barrabar con una noticia que fue bastante impactante y que salió por todos lados, sobre todo para los usuarios de OSX. Es que Apple, esa empresa que todo el mundo adora, que todo el mundo ama por la calidad de sus productos, por la terminación de sus productos y por todo lo demás. En la última versión del sistema operativo, que es High Sierra, para Mac, para computadora, tuvo una vulnerabilidad bastante grave. Que consistía en que si uno pedía autenticación como root, digamos, teníamos la pantalla para autenticarse, ponía root, ponía dos veces enter, funcionaba. Automáticamente eras root, ¿sí? Y no solo, o sea, funcionaba de forma local, pero también si tenías algún servicio de eso, de compartir pantalla, también nativo de OSX o OS X, podías directamente entrar a la computadora. Me encantan. Sí, fue buenísimo. Aparte, te solucionan muchos problemas si te olvidaste la contraseña, por ejemplo, que fue una de las soluciones que dio Apple en el Developer Forum el 13 de noviembre, ante una problemática de un usuario que no se había acordado de password, tenía un problema para loguearse, le dicen, bueno, probá poniendo dos veces enter, así te vas a poder loguear como root. Y aparte, en Linux, la cantidad de veces que tuve problemas con el usuario de root y tuve que levantar el disco con otra distribución, como mutar, hacer el CH root, y era tan simple como dos enter. Dos enter, así que primero Apple lo posteó como una... No es un bug, es una feature. Claro, exactamente. Primero lo postearon así y como que pasó, desapercibido, y a los 15 días en Twitter, sale una persona de seguridad a decir, che, encontré un bug tremendo en Northwestern, y a partir de ahí salió la cadena, el tweet ese ya tiene más de 15.000 retuits, 16.000 likes, salió por todos lados, hay memes de todos lados. De hecho, vimos muchos argentinos que respondieron sobre el thread, sobre el tweet este que hizo el investigador, varios comentarios, de hecho, Axel Vázquez, que es uno de los miembros de CISARMI, hizo un script que después dejamos el link en GitHub para que ustedes puedan testear si tienen high sierra, pueden testear si son vulnerables o no, porque al día siguiente de que salió este tweet, ya Apple publicó un patch. El problema es que ese patch introducía problemas en otras partes, como el file sharing, y después, si actualizaban a la versión siguiente, que es la 10.13.1, no estaba aplicado el patch del bug original. Así que fue una semana bastante complicada hasta que estuvo viendo Apple. Y también, bueno, en temas de seguridad, si querés contarnos algo más. Sí, sí. Y de hecho, BCD y de Mac se habló mucho en la última Ecoparty, y para los que no pudieron ir o fueron y les gustaría revivir algunas de las charlas, ya subieron prácticamente todos los videos de las charlas en su canal de YouTube, así que si buscan en YouTube, Ecoparty Security Conference, van a atarnos ahí. Y además ahora están subiendo los backstage y los agregados, los extras que hubo durante la conferencia, como por ejemplo los paneles de voto electrónico y ese tipo de cosas. Así que, muy buen nivel de charlas, y las tienen a todas gratis para ver en YouTube, así que aprovechenlas. Pero también hay malas noticias. Sí, no todas son buenas noticias como lo de la Echo. Tenemos que comentarles que la revista Little Journal, que es una revista legendaria, de Estados Unidos, que hace muchísimos años, desde el 94, se estaba publicando. La última edición de noviembre de 2017 fue la última. ¡No! Sí, bueno, como le está pasando a todo lo que es la prensa escrita en general, están encontrando que el modelo de negocios no es tan rentable. Mejor dicho, los sponsors que patrocinan este tipo de publicaciones encuentran en los medios online una forma, un retorno más fácil de medir, sobre todo. Y yo es que quería hacer polémica, embargo, ahora una revista. Una revista, obligate, eso no va a pasar. Pero, bueno, ya tenemos el... no va a pasar porque es por el antecedente que tenemos acá con Little Journal. Así que la verdad es una noticia muy triste porque... Un abrazo para la gente de Little Journal. Son muchos los que crecieron durante los últimos 20 años leyendo la revista, los CDs que traían, la información que traían. El contenido publicado online también, obviamente tenías la revista y después al tiempo publicaron online los artículos. La revista de Linux Magazine, que por ahora sigue vigente, les va a dar seis números gratuitos a los que quedaron como suscriptores de Little Journal. Pero, bueno, esas son algunas más noticias, pero no es la única. No, porque... ¿qué sería del mundo si no fueran las malas noticias? En Estados Unidos existe la FCC, que es la comisión que se encarga de administrar todo lo que son las comunicaciones. Entre sus tres puntos clave están de promover la expansión y la competitividad de las telecomunicaciones, proteger los intereses de bien público y hacer las redes funcionar para cualquiera sin distinción. ¡Qué maravilloso! Entonces, excelente, durante la administración de Obama se aprobaron ciertas reglamentaciones que dieron pie a lo que nosotros llamamos la neutralidad de la red, que significa que no te puedan ni acelerar ni desacelerar ciertos contenidos de discreción para cobrarte o hacer por cierto otras cosas. ¿Qué sucedió en estos días? Entonces, como todo tiene un fin, todo llega a su final, van a votar para repeler los rulings estos que se habían hecho durante la administración de Obama, para que justamente las empresas puedan decidir a qué va a llevar esto. Y es algo que, por ejemplo, en Portugal ya hace la empresa Meo, que tiene un gran nombre. En donde, por ejemplo, si vos vas a usar WhatsApp y redes sociales, bueno, tenés un plan y pagás 4,99 euros. Vas a usar Netflix o otros streamings también, bueno, 4,99 euros más. Vas a usar cosas cloud como Gmail, son 4,99 euros más para ver tus mails. Pero, y acá es a donde completamente destruyen la neutralidad de la red, es que si usás sus servicios, su mail, su streaming, su música, son gratis. Entonces, en la práctica, en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Te están poniendo el impuesto a que usen los servicios de otros que no son los propios del ISP. Lo cual es un problema y acá se está dando con las empresas que dan WhatsApp gratis, que mucha gente lo ve como súper positivo. Claro, pero es una muy buena noticia para todos. Claro, WhatsApp gratis, ¿entendés? No hay que pagar más por los datos de WhatsApp. Ahora, básicamente le entregaron las llaves del reino WhatsApp. Olvidate de que el día de mañana Telegram, Signal o otras puedan tener. Y de hecho, casi que se siente como un impuesto a usar Telegram o Signal. Bueno, ¿usas Telegram o Signal? Ah, bueno, vos te cobramos datos. Si querés que no te los cobre, usa WhatsApp. Así que, no está bueno. Vamos a ver en qué termina la votación. ¿Están muy decididos en Estados Unidos a votar para que esto se haga una realidad? O sea, la destrucción de una estrella de la... Aclaremos esto, lo que estamos hablando por ahora es en Estados Unidos. Por ahora es en Estados Unidos. Cada país tiene, digamos... Pero sabemos que lo que se hace en Estados Unidos, tarde o temprano llega acá. Sí. Está pasando con un montón de tratados internacionales. Están todos llegando de a poco. Sí. De hecho, está llegando el tratado de la Convención de Budapest, también argentina, que especifica distintas cosas sobre qué cosas puede hacer un investidor de seguridad o no, qué cosas se infringen la ley o no. Y entonces vamos a terminar todos presos por usar criptografía para mandar los mails. Sí. Así estamos. Así que bueno, así terminamos este bloque y ahora seguimos con más Polémica Embarrabar. Continuamos en Polémica Embarrabar y ya estuvimos hablando un poco de la neutralidad en la red, pero no es lo único en que los gobiernos están preocupados a nivel de esta manera de regulación, ¿no? Europa y Estados Unidos son los dos grandes núcleos de leyes y de movimientos de compañías. Y bueno, en este caso, en Europa se está dando la General Data Protection Regulation, que básicamente va a ser el cambio más grande de los últimos 20 años con respecto a cómo tienen que manejar las empresas los datos privados de los usuarios en Internet. Recordemos que esto ya fue una polémica en su momento con el derecho al olvido en Europa, en donde vos podías pedirle a los buscadores que eliminen todas las referencias relacionadas con tu nombre, porque por ahí tuviste un pasado complicado y querías dedicarte a la política y eran cositas que no estaban buenas que se vean en Internet. Así que vamos a tener a Joana Faliero, que nos va a estar contando. Ella se dedica a lo que es leyes e informática, así que nos va a contar un approach un poco más de alguien que sabe de estas cosas. Mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy abogada especialista en Derecho Informático y doctoranda en Protección de Datos Personales. Soy investigadora en temáticas relacionadas al Derecho Informático, en proyectos de interés institucional, UASIT y DESIT, y soy profesora de la Universidad de Buenos Aires en posgrado en Protección de Datos, también de la Universidad de Palermo y de la Universidad de El Salvador. En la Unión Europea hubo un cambio radical en materia de lo que es la regulación regional en protección de datos personales y el tratamiento de los datos personales de los particulares a raíz de la reforma que sufriera la directiva y el reglamento europeo que viene a reemplazar la regulación que ellos tenían en el año 95 en la cual prácticamente se inspiraron todas las normas en materia de protección de datos personales a nivel por lo menos regional latinoamericano, dentro de lo cual se incluye Argentina. Esta ola de reforma incluyó varios cambios relevantes en la materia de protección de datos. Entre los cambios que tal vez les puedo mencionar a modo de resumen la inclusión de ciertas definiciones novedosas como son los datos biométricos, los datos genéticos, la introducción del concepto de que pueden existir ciertas prácticas de tratamiento de datos que pueden llegar a afectar los derechos de los titulares de manera significativa, la creación de una figura dentro de la empresa que se denomina delegado de protección de datos, figura que obviamente nosotros vamos a imitar a futuro en nuestra regulación local y también la introducción, por ejemplo, de ciertos derechos que son novedosos y que se venían discutiendo hace rato, como ser el derecho al olvido digital que se introduce por primera vez en este cuerpo normativo y el derecho a la portabilidad de datos que también era una deuda regulatoria que tenía este régimen. Los impactos que puede llegar a traer la reforma del régimen europeo que se va a poner en práctica a partir del año 2018, recordemos que esta reforma nace en el 2016 y se le ha dado todo este tiempo a los países europeos para que adecúen sus regulaciones nacionales a este gran cambio regulatorio regional, es en primer lugar la adecuación que van a tener que tener todos los demás países a este ordenamiento novedoso, ¿por qué? Por la importancia del tráfico transfronterizo de datos. Naturalmente nuestro país había sido declarado uno de los países adecuados en materia de tráfico transfronterizo de datos con Europa y claramente nuestro cuerpo normativo, al igual que muchos otros, como ser también el cuerpo normativo de Uruguay, va a tener que readecuarse para ser nuevamente considerado un país adecuado para el tratamiento. Otro de los puntos salientes que les podría señalar a modo conflictivo en esta regulación es que hace mucho foco, en lo que entiendo personalmente, en lo que respecta al tratamiento de datos desde el punto de vista del responsable de tratamiento y no hace tanto foco respecto del derecho del titular del dato a su autodeterminación informativa. ¿A qué me refiero con esto? Les doy un ejemplo. En materia de tratamiento, el consentimiento tiene ciertas excepciones y ciertos paraguas en los cuales el responsable de tratamiento tal vez se puede reservar la potestad de tratar los datos del titular tal vez hasta presumiendo el consentimiento de ese titular. Y otro de los conflictos que, por ejemplo, nuestro sistema, tal vez la reforma de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, no tome claramente por la conflictividad que esto causa con el sistema latinoamericano que nosotros seguimos en consonancia con la protección de derechos humanos y con la opinión obviamente clara de nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo precedente que tenemos en la materia y la opinión que emitió la Corte en el fallo Belén Rodríguez, es en materia del derecho al olvido porque el régimen novedoso europeo le da la potestad a los particulares responsables de tratamiento de que a pedido del titular del dato se remuevan los mismos a excepción de ciertas situaciones particulares en las cuales se preserva la libertad de expresión. Esto en definitiva implica un acto que para nuestro sistema puede ser considerado como conculgatorio de la libertad de la información, del acceso a la información y que podría llegar a constituir un acto de censura previa. Este hecho de darle la potestad a un particular, a un privado, que remueva un dato de manera inconsulta con aquel que lo colocó por el simple hecho de que un titular presuma que esto resulta ofensivo para el mismo. Con lo cual esto no se encuentra sujeto según nuestros estándares jurídicos a un control legal suficiente porque por lo menos en nuestro sistema jurídico ese tipo de remociones de contenido o de lo que llamamos el ejercicio al derecho al olvido digital debe ser brindado por una orden de una autoridad judicial competente y esto implica que haya pasado esta orden por un proceso legal sustantivo y adjetivo correcto según los términos de nuestra norma. La seguridad que tenemos que estos cambios refracten en nuestra regulación es prácticamente del 100%. Si nosotros observamos la lectura del anteproyecto que se elaboró de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales a partir de este proceso de intercambio de consultas y opiniones que tuvo transcurso durante el año 2016 que dio lugar a la redacción del documento de estos aportes y opiniones que emitiera la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en diciembre que dio lugar a la redacción de este anteproyecto en febrero del año 2017 vemos realmente traslucido toda la regulación que se encuentra en la directiva y en el Reglamento Nuevo Europeo del año 2016 en el texto del anteproyecto a excepción de estos contados casos tales como el derecho al olvido que les mencionaba. Estamos importando la figura del delegado de protección de datos también estamos importando lo que es la portabilidad de datos el concepto de grupo económico, ciertos conceptos tales como datos biométricos y datos genéticos que también incluye la regulación europea y tantos otros mecanismos de protección de datos tales como el proceso de notificación de incidentes de seguridad y de comunicación a los particulares cosa que en el Reglamento Europeo va a estar y que nosotros tomamos como notificación de incidentes de seguridad aunque no lo realizamos de manera completa es decir, brindando un plazo para la notificación como lo hace el régimen europeo y tampoco dándole derecho al titular a ser comunicado respecto de la falla de seguridad pero muchos de estos cambios los vamos a ver totalmente traducidos en el futuro proyecto de ley de protección de datos personales que venga a reformar la ley que todavía se encuentra vigente y que desde ya necesita una reforma pero entiendo que la misma debe ser adecuada a las vicisitudes locales y nuestro contexto constitucional más que solamente el entorno europeo Continuamos con Polémica en Bernabar ahora vamos a hablar un poquito del BIOS nuestro amado y querido BIOS que iniciaba nuestra computadora despacito ¿Y te acordás cuando contaba la memoria? Súper lento mira, 1Mb 2Mb, 3Mb, 4Mb, vos decías, tengo 8Gb, vas carata la semana que viene Sí, bueno, habrá problemas al revés que arranca la computadora, no ves nada y no sabés cuál tipo, no sabés si es DELETE, si es F10, F12 no sabés, tocás todo para entrar al... Me pasó la semana pasada y pensé exactamente eso y encima te lo ponen chiquitito y abajo, viste y encima las cambian F11, F7, F5 ni hablar que las computadoras de hoy en día ya las Fs no van por defecto sino que es Function y... Así es, pero bueno, el BIOS que de a poquito fue mutando en un firmware metido adentro de un chip que arranca los primeros procesos de hardware chequea el disco, el smart, bla, y la entrega, ejecuta el primer proceso del sistema operativo el BIOS lo que tenía es que arrancar en este modo de 16 bits que se volvía medio molesto cuando lo tenían que emigrar a otros procesadores entonces era medio compatible, tenían que usar modos compatibles, bla, virtualizados, bla... Bueno, Intel hace muchos años, en el 2007, empezó a empujar lo que era el EFI esta nueva especie de BIOS super moderno y fundó el EFI Forum y hicieron el famoso Wifi que todos parimos en Linux y la realidad es que ahora va a estar por defecto en todas las máquinas el BIOS va a dejar de existir, así que va a ser todo un tema por suerte, en teoría, el conglomerado está empujado por Intel, AMD y otras compañías entonces debería no ser tan traumático, pero... si querés botear algo viejo legacy... Va a ser, va a ser... porque hay que recesarlo, ¿no? pero bueno, eso es otra pregunta Yo tengo una 486, te voy dando vueltas y arranca el Phoenix y el... ¿cómo dirá? el Energy... El Energy Star... El Energy Star... Lindas épocas... Se nos cayó una sota... Pero bueno, el EFI no es el único firmware o software en el hardware de nuestra computadora, ¿o no? ¿Qué más hay? Hay bastantes cosas que nos vamos enterando día a día por ejemplo, si yo te hago una pregunta ¿Cuál es el sistema operativo más utilizado en la actualidad? Android debería ser Android, bueno, pero si yo te pregunto ¿De sistema operativo o de PC, de computadora? Ah, de PC, de PC... Chrome o Wess Otro, que no sea eso... ¿Vos decís que... Más que Windows, más que Mac? No sé, para mí no hay más que Windows Bueno, la respuesta que nos enteramos estas últimas semanas que no, que no es Windows, no es Mac, no es V o Wess, no es Linux... Alofantino, vos me estás diciendo que Windows no es el sistema operativo más usado del planeta... Mirá... ¿En las PCs? Exactamente, según lo que se descubrió en el último tiempo el sistema operativo más utilizado en PC es Minix ¿What? Minix ¿Te suena algo, Andrew Tannenbaum? Sí, de un libro así grueso que me costó a leer Claro, bueno, no olvidemos que Minix fue un sistema operativo diseñado por Andrew Tannenbaum para explicar... Sí... Vamos por cómo... De hecho, todo el código fuente de Minix está en el libro y lo primero que pensé cuando leí el libro fue yo, ni pedo, voy a agarrar este y lo voy a tipear en la computadora Dame un CD, un pendrive... Aparte... ¿Tienes que tenía la escursión entre... con Linux Tannenbaum y Linux? Que decía, no, te basaste en Minix, Linux es Minix, todos tienen que reconocer a Minix Monolíticos, micropiados... Tiene que ser GNU, Linux, Minix Bueno, y hablar del tema de licencias que también lo toca acá Bueno, la cuestión es que Intel hace un par de años empezó a shippear con sus procesadores algo que se llama el management engine, o sea, el motor de manejo Ok... Que es como un procesador dentro de otro procesador Lo que se descubrió es que ese otro procesador está corriendo Minix Ahora, uno compra un procesador Sí... Que ya tiene un sistema operativo adentro Bien... Y ese sistema operativo ya tiene acceso a lo que es memoria a lo que es teclado, a lo que es monitor y a lo que es red Y no solo eso, está corriendo un servidor web O sea, vos en tu procesador tenés un servidor web corriendo Y si saben más o menos el tema de los anillos de protección, los rings Lo que se estudia en sistemas operativos justamente, bueno En sistemas operativos modernos es como, bueno, el ring 0 es donde está el kernel Ring 1 y 2, acceso a dispositivos Y el ring 3 es user page, que si alguno desarrolla una aplicación corre en user page, generalmente Bueno, este sistema operativo está corriendo en el ring menos 3 O sea, es algo a lo que no se tiene acceso, es algo a lo que no se sabía Es algo a lo que Intel no quería que se sepa What? A raíz de todo esto, Andrew Tannenbaum lanzó un comunicado, una carta abierta hacia Intel Diciendo que hace varios años, ingenios de Intel se le habían escrito Muy interesados en Minix, no con fines educacionales Y le habían pedido de modificar algunas partes del sistema operativo Para que el footprint sea menor O sea, para poder hacerlo más chiquito Ahí es donde ya le tendría que haber empezado a hacer ruido Sí, exactamente Y una de las cosas que dice él Es que, bueno, Minix está bajo la licencia Berkeley, si no me equivoco Entonces que no hacía falta como en GNU, que es GPL Que es acceder al acknowledge y se liberaba el código Entonces, pero dijo como, bueno, igual hubiera estado lindo que me dijera como Che, lo estamos usando para esto Y después salió otro comunicado, porque todo esto, las implicancias son a nivel seguridad De hecho, Google salió a decir que está tratando de ver la forma de deshabilitar esto O sea, porque imagínense una empresa Es que imaginate tener un data center como los de Google Y pensar que en cada uno de esos procesadores tenés un web service corriendo Que hay otra empresa, que esa es la que lo fabrica Pero hay muchas formas, podrían llegar a ver, de explotar todo eso Y esto me recuerda a dos anecdotas La primera es, Alfredo Ortega en una de las ecopartes, creo en la 10 Hice una investigación sobre cómo podías, si vos conseguías los planos de un procesador Cómo dentro de la circuitería podías meter un trollano de hardware Que si de alguna manera hacías que ellos no se den cuenta que habías modificado el plano Eso salía después en los procesadores Y podías llegar a meter un trollano de hardware adentro de todos los procesadores Y ahora con esto ni siquiera necesitas eso No, ya está Les inyectaste el Minix Sí, fueron, ya está Así que bueno, esto es una ventana para AMD U otros fabricantes de procesadores Como para salir a decir, hola Google, hola Facebook, hola Sí, AMD va a salir a decir Porque nosotros no tenemos web services adentro de nosotros Es la posibilidad de ganarle mucho share de mercado Pero bueno, eso es una curiosidad Después dejamos también el link a la carta que escribió Andrew Tannenbaum Así que es eso de este lado, no sé Jorge Sí, tenemos dos curiosidades para contar La primera es Elon Musk es conocido por su miedo a la inteligencia artificial y a los robots Está muy bien, no quiere que el futuro sea como un Terminator Claro, la cuestión es que alguien compartió uno de estos videos de Boston Dynamics Que hace estos robots turbios Que en algún momento parece que pueden tener aplicaciones Pero turbios En donde muestran un robot que puede hacer piruetas Si puede saltar, subir escaleras, saltar desde las escaleras Y cuando ves el video es como que te da un poco de impresión Y a todo esto Elon Musk arrobó, o sea, citó ese tweet Y dijo, eso no es nada En unos años estos robots van a moverse tan rápido Que van a necesitar luces troboscópicas para poder verlos Es como ¡Oh! Semblando miedo Caos, destrucción, muerte Lo queremos a Elon Musk es un genio Y la otra noticia que es muy interesante Es AlphaZero, la conocida inteligencia artificial que había ganado en Go Al mejor jugador de Go Que primero empezó ganándole una partida, después empezó como a ganarle todas Le cambiaron el software para que ahora pueda aprender otros juegos de mesa Y le enseñaron ajedrez, que es mucho más sencillo que Go Porque tiene menos diversificaciones ¿Qué sucedió? La pusieron a jugar un tándem de 100 juegos contra la computadora más avanzada de ajedrez Y empató o ganó todos Si a eso le metemos lo de Boston Dynamics ¿Y cuánto tardó AlphaZero en aprender a jugar ajedrez por sí misma? ¿Cuánto tardó? Cuatro horas La semana que viene está pidiendo la eliminación de la raza humana Se lo afirmo En cuanto le abran un Twitter y descubran cómo la gente Bueno, eso ha pasado Ha pasado a lo similar con la escuela de Microsoft Para los que no lo recuerdan, Microsoft liberó un bot en Twitter Que tenía una inteligencia artificial que aprendía según lo que la gente les mencionaba Y a la hora era fascista, odiaba a las mujeres, puteaba a todo el mundo Y lo tuvieron que desactivar porque se estaba yendo por la raza Eso es Twitter básicamente Eso es Twitter y eso es verdadera inteligencia artificial No esto de que, ah y si, se dedica a jugar ajedrez y no quiere radicar a la humanidad No nos aplicaba la realidad eso Así que bueno, creo que con eso cerramos más o menos todas las noticias que pasaron este mes Cosas más, cosas menos, se cayeron servicios como siempre Algo para mencionar es, GitLab estaba haciendo una encuesta sobre su uso Y descubrieron que, más o menos en todas las empresas El porcentaje de mujeres desarrolladoras es del 15% Pero a ellos en las respuestas a su encuesta Apenas tenían un 3% o 4% creo de respuestas de mujeres Así que, se armó todo un debate de por qué no llegaban este tipo de encuestas a las mujeres Si, cuando respondían a nosotros, en la cuesta de Sol del Cerny nos pasa algo similar De hecho, está en los análisis del año pasado Sobre la brecha de género Y también, más o menos, es un 90 y pico por ciento de hombres que contestan Y un 5, 8 por ciento de mujeres Así que, es una realidad que pasa en todos lados Estamos tratando de hacer algo para cambiar aquí Así es, así que bueno, con esto cerramos otro bloque ¿Dónde estamos? ¡Munic! ¿Quién eres? ¡Atlasia! ¿Y cuándo te enviaste tus respuestas? ¡A Argentina! 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 ¡Bien! Bueno, nosotros como jurada teníamos que darles unas moneditas a los chicos, todos los chicos muy jóvenes la verdad es que estaban muy buenos lo que estaban haciendo así que muy lindo lo que hacen. Este, fue una gran jornada de Death for Good que se va a seguir a lo largo del año, así que ya van a ver más monedas en los dos. Sí, después también estuvimos en Córdoba en la PyCon que estuvieron Pablo Acabece y keluar Montini con charlas de qué البos. ahí. Justamente la forma relacionada con Python, el eso fue lo curioso. La de Pablo fue la misma, la beginningsación de la de Schülerde Arla, que era de Kubernetes en producción, y la de Seba Montini fue de Nomal y algunas cosas más, pero bueno, estuvieron ahí en la Python. Ya están todos, no es por lo que hables, está Python atrás. Sí, exactamente. Después estuvo también CESD, que estuvieron BKNC, Vicky y Sofie, hablando justamente de Storage y SF. Y estuvimos también en la Fullstack, que fue un evento bastante grande que se hizo en Tecnópolis, en Buenos Aires. Escuché, vi las fotos y era como, che, ¿y esto? Es muy grande. Se comió muy bien, como siempre, en la Fullstack. Ahí estuvo Emarasquio, dando un workshop también de Fullstack toda la mañana, y después estuvimos en nuestro stand con el muñeco con Ramón, que fue la primera vez que lo sacamos de la ECO, esta vez conoció Tecnópolis, recibió también no sé cuántos, muchos puñetazos, más o menos unos 600 me dicen acá detrás de cámara, así que la pasamos muy bien. Y también Seba Montini estuvo en Reinvent, en un panel de comunidades, él es el que está llevando a cabo adelante la comunidad. Para que lo sepa Reinvent es el evento de Amazon, de AWS, en el año, en donde no sólo hay charlas y paneles de discusión, sino que además lo usan para presentar nuevos productos que se guardan súper secretos. En nuestro primer o segundo programa, cuando recién arrancamos, hicimos el brief de lo que fue eso, que había anunciado el camión, el Optimus Prank, y estaba bien. Bueno, esta vez algo muy interesante fue que uno de los anuncios fue el Peering Multiregión, en donde se va a poder hacer peering de dos VPCs en distintas regiones, lo que es súper interesante para las empresas que quieran tener super aviabilidad, quise decir high availability en español y no sé, alta disponibilidad en varias regiones al mismo tiempo. Así que bueno, cualquier duda sobre AWS le frustra a Seba Montini, que es el disfrutante que está llevando adelante la comunidad de AWS en Buenos Aires, y después vos estuviste en... Sí, estuve en Nardos, que estuvo en BKMC, Victoria Montellín de la Cruz, nuestra amiga de la casa, que dio una charla sobre OpenShift y de cómo hacer super deploys de containers con OpenShift, la verdad estuvo muy interesante. Y por último, vos en el programa pasado me dijiste a mí que me fui de vacaciones... Así es, así. Es que todo colgado, bueno, le tocó a Jorge. Me fui hasta Alemania, nosotros que tanto hablamos de las comunidades de Seasummies y de DevOps, me fui hasta Alemania para buscar la DevOpsCon en Munich, más precisamente. Fue durante cuatro días con workshops, charlas, paneles, keynotes, de todo, con profesionales del ambiente de administración de sistemas y DevOps de la verdad muchos países. Estuvo excelente, increíble. Nerdearla sigue siendo uno de los mejores eventos que existen en el mundo, pero la verdad es que fue muy buen evento la DevOpsCon. Y ahora seguramente les vamos a mostrar un par de fotos y cositas que no vamos allá para que vean. Pero los temas fueron geniales, super interesantes. Y para cerrar, sí, el bloque de eventos, el único que nos queda en nuestro radar es una juntada que hacen las chicas, que son las de sistemas, las pueden buscar en arroba las de sistemas, que se juntan el 13 de diciembre a las 18.30, les escriben ahí por Twitter para saber bien la logística. Y por último, ahora sí, como siempre cerramos con lo que son las búsquedas laborales, les contamos... Así que ya saben. Sí. Abajo en la descripción, si esto lo están viendo en YouTube, abajo en la descripción van a estar los links. Si lo están escuchando en podcast, en el sistema que lo estén escuchando también van a estar en la descripción los links, ya sea en e-books, en iTunes, o en donde sea, o Spotify, que estamos hablando vos, aprobanos el podcast en Spotify, que la gente lo pide. Y si vos querés que esté en Spotify, dejarnos un comentario que te gustaría que esté en Spotify. Eso. Volviendo a las búsquedas laborales. Ahora sí, las búsquedas laborales, contamos que Edran sigue con la búsqueda de Systems Engineer, con conocimiento en AWS, Puppet, Chess y Terraform. Bien. Medallia está buscando un Security Operations Engineer, con experiencia obviamente en seguridad, en IDS, Linux y AWS. Sí. Y Despegar está buscando a alguien del palo de Telefonía Networking, que sepa justamente Telefonía Networking y Centrales Telefónicas Asterisk. Genial. Así que si andan en esa... Ay, la verdad que es poca búsqueda de ellos. Así que si andan en esa, aprovechen esa búsqueda. Sí. Así que bueno, para cerrar, sí, como hicimos al principio de la temporada, al final de la temporada, en realidad, vamos a dejarles con la descripción, también en YouTube, en e-books, en donde sea, todo el link. También queremos hacer una pequeña encuesta para que nos cuenten qué les pareció esta temporada, cómo nos vieron, qué les gustaría... Sí, qué les gustaría para la próxima, como para seguir mejorando. Así que va a ser una encuesta de menos de 5 minutos, y la verdad que ahora solo nos ayudan muchísimo. Así es. Así que bueno, no sé si últimas palabras, algo que quieras decir. Buen fin de año para todos, ojalá que Patreon suene lo menos posible. Sobre todo en la fiesta, los que estén de guardia en las fiestas, vamos a estar ahí en... Yo seguramente te de guardias. En arrobasisarni, pueden dejarnos ahí sus on-call selfies, o lo que quieran, los vamos a estar retuiteando. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.